La Alcaldía Iztapalapa, a través de la Dirección Ejecutiva de Cultura, inauguraron el Museo Comunitario del Pueblo de Sanlor Enzo Tezonco, un espacio dedicado a preservar y difundir los usos y costumbres, así como las festividades que se realizan en la localidad. En el museo podrás encontrar desde fotografías hasta vestuarios, además de las diferentes festividades religiosas, así como sus mayordomías. Por si fuera poco, dentro del museo los más pequeños aprenderán divirtiéndose, ya que encontrarán una área lúdica con juegos tradicionales de la región. O si lo prefieres, puedes tomar sesiones de temazcales dentro de las mismas instalaciones completamente gratis. Esto y más puedes encontrar en el Museo Comunitario de San Lorenzo, ubicado dentro de las instalaciones de la Utopía Tezontli, ubicado en la calle Miguel Lerdo de Tejada, número 32, Colonia San Antonio Iztapalapa.